En la avenida de la Presidencia, diputadas y diputados. Nuevamente acudo ante ustedes, ahora para someter a su consideración un dictamen que guarda relación con la propaganda gubernamental y la difusión que a través de las campañas de comunicación social realicen los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno, que como bien saben deben tener carácter institucional y realizarse con fines informativos, educativos o de orientación social. El ordenamiento que proponemos es que se reforme la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es establecer, entre otros aspectos, las reglas que habrán de cumplir en las campañas electorales en materia de comunicación social, que difundan los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, que es en donde incide la reforma que se presenta a su consideración. Desde hace más de dos siglos, el masculino genérico ha sido la base de nuestra vida cotidiana, de nuestra educación y también desafortunadamente de la construcción y actualización del marco legal vigente. Hasta ahora, la Ley General de Comunicación Social, al igual que muchas otras, no escapa de esta piedra angular que a partir de la presente legislatura de la paridad ha empezado a desquebrajarse. Esta Cámara de Diputadas y Diputados ha emprendido una gran lucha legislativa, no sólo por la paridad en todos los aspectos, principalmente en lo laboral, económico y político, sino también en la reconstrucción de un andamiaje jurídico más incluyente en su redacción, abonando con ello al saneamiento de una deuda muy añeja. Hemos impulsado importantes reformas, tanto constitucionales como legales, en materia de paridad de género, lenguaje incluyente y violencia contra las mujeres. Hoy les pido que apoyen con su voto una más de las muchas que nos faltan por construir. México atraviesa un claro momento de reconstrucción de identidades, en el que la cuestión de género es el centro de gravedad de las luchas por la igualdad que enmarcan este proceso. Hoy venimos a dar un paso más para reducir la brecha de la disparidad. Presento ante ustedes un dictamen cuya finalidad es la incorporación del lenguaje incluyente como regla en las campañas de comunicación social, así como en la difusión de las actividades gubernamentales, se elimine cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Regla a la que habrán de ajustarse todos los entes públicos de los tres órdenes de gobierno. Les pido que sigamos trabajando para que todas las mujeres, en todos los aspectos de su vida, puedan leerse incluidas en el texto constitucional y legal. En el caso particular del dictamen, se escuchen y vean incluidas en las campañas de comunicación social. Los invito a que radiquemos de nuestra forma de legislar paradigmas y tradiciones históricas propias del oscurantismo. Hoy es muy claro que el mundo se está moviendo, que a nivel global, regional y comunitario estamos rompiendo paradigmas, proscribiendo tabúes, redefiniendo roles y rediseñando a la sociedad para decirles que si nosotras no. Por todo esto, solicito su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Barrera Barillo.